Estamos como venedor de Piner, pero Eduardo, visita por Durazno, ¿qué consiste en lo que vas a estar haciendo en la jornada de hoy por aquí? Bueno, primero agradecido por cómo me han tratado estos primeros minutos que he llegado acá a esta gente. Primero, contento porque me recuerdo con algunos conocidos, alumnos que he tenido en los cursos, jugadores que he dirigido, entonces, ese recuerdo es lo maligno que hay. Después de que uno hable, cosa de bútbol, pasa a un segundo plano, ¿no? Pero esto es lo que deja el fútbol, ¿no? La amistad, los contactos. Hacía mucho tiempo y venía contando a Martín, ahí por lo que veníamos viajando juntos, que no venía por Urano, pero una ciudad que cada vez que vine o a jugar o como entrenador, me ha recibido muy bien y bueno, una tentativa linda por ver qué repercusión tiene, pero acá venimos a aportar nuestra experiencia, a contar nuestra experiencia, a ver si le llenamos a esta gente o no, pero va a estar lindo este reencuentro con mucha gente a mí. Una experiencia que ha sido muy fructífera, yo creo que la evaluación que podías hacer hoy, trazar una línea, tenés que estar muy contento, muy conforme, pese a que recién está arrancando la cosa, ¿no? Sí, sí, a ver, yo siempre cuento cada vez que uno empieza a pensar en lo que ha sido la carrera de uno como entrenador, muy corta, porque hace pocos años que estamos en esto, a nivel profesional, pero yo siempre digo que para vos resaltar el momento que estamos, en cualquier actividad de la vida, cuando estás por ahí cosechando amistades, cosechando saludos, reconocimientos, es no olvidarte las cosas que hiciste para estar acá, ¿no? El empezar allá en Poincardona, fútbol amateur, Alzamendi, Alzamendi, Conor Luis Alzamendi, aguantándolo ahí, recibiendo consejos, Entonces, cuando vos te ponés a pensar en esas cosas, de cómo uno pudo tener esta oportunidad hoy, de estar en el fútbol profesional, no es que olvidarse de eso, cómo empezó todo, y ahí resalta uno lo que ha hecho, o sea, cuando soñaba con estas cosas de hoy, entonces, es eso, después el resultado, por momentos anda bien, por momentos no tan bien, pero el haber logrado hacerse conocer uno dentro del fútbol, era uno lo que soñaba cuando... Y yo le agradaría hacerse respetar y querer también en tu caso, ¿eh? Sí, también, puede ser, puede ser, pero, a ver, la palabra respeto no se compra con nada, sino de acuerdo a cómo transita en la vida, ¿no? Y bueno, cuando uno, como ahora, el respeto, el cariño a la gente, de acuerdo de cómo se inició todo esto, y ahí estará lo gratificando. Eduardo, ¿qué dejó el 2021 espectacular para el entrenador y para el equipo de Plaza? Y bueno, primero una experiencia extraordinaria para seguir creciendo en esta profesión, y después, el volver a construir un campeonato, con otra vez, con Plaza Colonia, jugar en el interior, donde estoy muy identificado yo, es algo que nos llena de orgullo, ¿no? Yo llena de orgullo, bueno, como siempre digo, un representante del interior, vaya de poder estar trabajando a veces en el equipo de Montevideo, nunca me voy a sacar esa investidura de ser del interior, y bueno, tratar siempre que Eduardo Pineda, el entrenador del interior, pueda trascender a nivel profesional. Ahora, cuando ves a Manuel Castro, por ejemplo, brillar como lo ha hecho, ¿qué te da? O sea, duras nense, por eso te pregunto. No, Manuel, lo tuvimos en Wander, y todos esos jugadores que nosotros aportamos un ralito de arena para seguir construyendo su carrera, cada vez que nos sentamos y miramos el televisor, pues jugando en un juego muy competitivo para el argentino, nos llena de orgullo, contento por él, porque es un tipo extraordinario, del humano, y bueno, como jugador, está demostrando lo que es. Ajá, para el entrenador es como para el jugador, el salto está en la Argentina, y después Europa, esa es un poco tu idea, tu concepto general, algún cuadro de los grandes, digamos, más llamado grande. Claro, sí, puede ser la escalera esa, ¿no? La escalera de ir buscando ese medio futbolístico que te va proyectando, ¿no? Sabemos que el fútbol argentino, por supuesto, te proyecta, pero bueno, el jugador, el entrenador, para llegar a eso tiene que trabajar. Y a veces, los tiempos del entrenador no son los tiempos, por ahí, que si te llaman de ese fútbol, pero hay que trabajar, soñar, por sobre todas las cosas, no dejan nada liberado al azar, sino siempre un poquito más. Y bueno, en algún momento, la recompensa puede estar. Fernando, ha pesado ser un equipo del interior, un segundo año, un año 2022, ¿qué es lo que viene a ver en los deportivos como entrenadores y en el equipo? Sí, normal, normal para cualquier equipo que consiga el contortante, y después ese grupo de jugadores por ahí se pierde, por los negocios económicos que hay en el fútbol. Bueno, hay que reconstruir, y a veces es a corto plazo, pero muchas veces a largo plazo, y el resultado te va condicionando. Entonces, en estos momentos, por ahí, que a nosotros, en este caso, Plaza Colonia, cuando está saliendo las cosas, lo más importante es tener la calma suficiente para seguir creciendo en el trabajo, que en definitiva lo que te saca adelante. Te queremos agradecer. Aquí está el hermano de Fabián Morán, goleador en Pedernillo, el fútbol del interior. Nos reconforta muchísimo que estés pasando por este buen momento. Te lo mereces por persona y también por la capacidad de entrenador, así que a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hablando Fabián, como le decía acá, tendría que haber venido a saludarme hace mucho tiempo. Fuimos compañeros, tenemos un gran momento, hemos pasado en plaza, pero bueno, o sea, ahí fue un alcance de trabajo, parece que estuvo, a lo mejor por eso lo vino, pero bueno, saludos al monito, que sabe que lo quiero mucho y bueno, acá estamos, contentos de estar acá, feliz. Muchas gracias por la nota, para que esto se disfruta. Buenísimo, muy amable. Gracias.